Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos ayudan a tener. Resultados extraordinarios. Como puedes ver, hoy estoy en un lugar especial, un lugar distinto. Yo dije que iba a cumplir este reto, 100%, todos los días, sin importar cuál fuera el problema. Bueno, llegamos a Perú, unos problemas físicos, muy grandes, no muy graves, para no se preocupen, pero graves, físicos, intensos, que nos hacen estar hoy aquí en esta circunstancia. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a hacer este Club de la Mente en contra de viento y marea. Así es. Porque un reto de disciplina es un reto de disciplina. Así es, bueno, esto queda grabado en la historia, uno de los más memorables, como puedes ver, desde el hospital, literalmente. Hoy te voy a hablar al respecto de un libro que se llama Red Thread Thinking, lo cual quiere decir cómo crear ideas de negocios y tosas. Ok. Sí. Y lo que quiero es que nos cuentes cómo tú creaste tus ideas de negocios. Sí. Pues mira, realmente la idea de negocios que yo fui creando fue a partir de quemar los puentes, digamos, y ver a qué me iba a dedicar, qué quería hacer y para qué soy buena. Entonces, mi idea realmente que estamos haciendo juntos de Tu Vida Perfecta empieza con empezar, valga la redundancia, a yo trabajar en mi propia vida y juntarlo, unirlo con, para qué soy yo buena. Y así fue cuando creamos esa idea de negocios y luego otra y luego otra y luego otra, porque cuando empiezas con una, las otras surgen con mucha más facilidad. Lo más interesante, Ana Luisa, es que tú antes te era difícil eso de elegir tu negocio. Hasta que te di, hasta que encontramos la manera, según ese libro Red Thread Thinking, que dice que son tus clientes más cercanos lo que tú ya haces. Exacto. Sí. Entonces, yo el consejo que te diría es, fíjate en para qué eres bueno y ve cuáles son las necesidades de tus clientes, cuáles son las necesidades de tus clientes más cercanos, ¿no? Y cúmplelas. Y cúmplelas. Básicamente es, porque si quieres negocios, el chiste es cumplir las necesidades de tus clientes. Es para eso haces negocios, si no como para qué, ¿no? Exactamente. Bueno, como puedes ver, aquí, desde una cama de hospital, y aún así cumpliendo el reto de leer mil libros en mil días. Sí leyó el libro. Un abrazo para todos. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Buenas noches.